Bien, entonces, introducción al pensamiento de equipo, semana 6, 19 de octubre, vida a inteligencia extraterrestre, ¿dónde están? ¿Ya vieron quién están ahí? ¿Desde dónde parecen? ¿Mending Black? ¿Sí? ¿Mending Black? Tomás Malform, Roman Romanenko y Chris Hatfield, de la NASA, de la provincia 2 Cosmos, de la Federación Rusa y de la provincia Espacial Canadiense. Astronautas y cosmonautas de la Estación Internacional, Visión 3435. Pero son los verdaderos hombres de México, son los verdaderos que están estudiando más allá de la Tierra. Es una imagen de publicidad y de promoción de la Estación Espacial Internacional. Es internacional porque participan varias naciones. Y es una política de publicidad que ha usado la NASA por décadas. Usar imágenes atractivas, populares, vinculantes. De hecho, ya en la década de los 60's... No, era a principios de los 60's, cuando estaba la segunda generación de astronautas norteamericanos de Géminis. Y ya estaban en el reto de ir a la Luna. Recibieron, además, apoyo de productores de medios, de medios de entretenimiento. No solamente por el hecho de que ya en la década de los 50's Walt Disney había producido programas de divulgación de ciencia, de divulgación del espacio. De hecho, hay tres, al menos tres capítulos de la Disneylandia de la década de los 50's. Uno se llamaba El Hombre en el Espacio, Man in Space. Otro se llamaba Mar y Más Allá, Mars and Beyond. Y había otro que se llamaba El Hombre y la Nuna, Man in the Moon. Y no solamente atendía esos temas, también atendía temas de otras áreas del conocimiento científico. Hay un capítulo padrísimo sobre la energía nuclear. Visión de la década de los 50's, hay que tenerlo claro. Se llama Nuestro Amigo el Atomero. Está precioso. Yo lo vi siendo niño. Tenía yo, creo que, seis años. Y recuerdo haber visto en televisión el primer modelo de reacción nuclear, y lo entendí. De lo que es una reacción académica. En un programa de Walt Disney. La televisión que divierte puede ser educativa. Bien hecho. Entonces, con esa idea, con ese conocimiento, la NASA usaba caricaturas del pájaro loco para promover las misiones Géminis. Hay por ahí un puerto donde se ve el pájaro loco y todo el mundo. Woody Woodpecker. Esta política de comunicación social no la ha dejado la NASA y la han tomado otras agencias internacionales. Tanto ellas como los rusos, ex-soviéticos. Así que, serios que se ven. Vean nada más que serios que se ven. Este es Tom Osmar, de la NASA. Vamos a ver más lejos de la Federación Rusa y de otros países de Canadá. Además, se divierten como en datos. Tiene un canal que es un canal. Si no, me equivoco. Unista canadiense con videos que hacen en la estación. Y hacen instrumentos. Y te muestran conmigo. Sí. Él es, de hecho, es oficial de la Real Fuerza Aérea canadiense. Es egresado de Ingeniería Aeronómica. Además, tiene un posgrado de Ingeniería Aeronómica. Y eso le ayudó a finalmente ser reclutado como astronauta. Participó como en seis misiones espaciales desde la década de los noventas. En misiones del interlocutor espacial. Y también en misiones de la estación internacional. Viajando a bordo de naves Soyuz. Es uno de los astronautas más experimentados en el mundo mundial. Y un excelente comunicador de la ciencia. Es más, es un excelente profesor de ciencias. Le encantan los niños. Él hacía transmisiones desde la estación espacial en su última misión. Ya está retirado de su última misión directamente a las escuelas humanas. A las escuelas primarias de Cana. Esa había interacción de los niños con Chris Hartford en la estación espacial. Él muestra cómo no se debe hacer un taco. Sí, muestra cómo lo delicioso fue la tortilla en el espacio. Pero lo hace con qué. Toma su tortilla feliz y le pone mantequilla de maní. Crema de cagahuate. Bueno, hay gustos. Yo respeto. Prefiero unos buenos tacos al paso. ¿Bien? Ah, no, no. Esa la quería yo matar. Sí, cuéntenme. Hablando de pseudoalimentos. Sí, esos pseudo tacos argentinos. ¿Pero tortillas? No, 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 no. Desde la pseudo tortilla, ¿no? ¿Quién sabe qué era eso de poner la prensa para tortillas en la estufa? No tenía idea la dama, no sé. Y supone que es chef. Más bien es chaf. Bien, ok. Bueno, entonces, esta fue la imagen que usé para ilustrar la sesión de hoy. El tema es vida e inteligencia extraterrestre. ¿Dónde están? Sí, Men in Black es una película de ficción. Yo no la llamaría de ciencia ficción. Divertida. Entretenimiento. Pero también tenemos lo que sería entretenimiento educativo. Entertainment, le llaman en otros países. Entremos aquí a introducción al pensamiento crítico. Puse la misma imagen. Ahí está. Semana 6, el 19 de octubre. La está completa en la parte. Además, también vean, también está en los otros. Ahí se lo están viendo. Y las lecturas básicas son estas tres. ¿Por qué Seigan? Porque fue el primero y único, durante casi 20 años, durante la época de los 70s y 80s, dos décadas prácticamente, fue prácticamente el único científico profesional que se dedicó a escribir sobre estos temas de manera certa. Es más, a escribir sobre estos temas. Hubo otros que no eran científicos practicantes, vamos a decir, que también escribían sobre estos temas, pero que habían sido científicos como Isaac Asimov. Isaac Asimov, doctor en bioquímica, hizo ciencia, pero cuando se dedicó a escribir, se retiró de la ciencia activa. Ya probablemente se dedicó a escribir sobre ciencia a nivel popular. Isaac Asimov era un divulgador de la ciencia, básicamente. Con formación científica, profesional y de un grado. Pero no era un científico practicante. Carl Segan era un científico practicante. publicó varias centenas de artículos en revistas indexadas internacionales. Descubrió, tuvo descubrimientos importantes científicos como profesional en su carrera. Los dos más importantes fueron el descubrimiento del efecto invernadero en Benin. El efecto invernadero en el planeta en Benin. Fue su tesis doctoral en la Universidad de Chicago. Y el siguiente fue ya siendo investigador en... Primero en Harvard y luego en Cornell. Y colaborador de NASA en misiones planetarias. Explicó, más que predecir ahí, en el caso de Venus previjo el efecto invernadero. Se descubrió a través de las misiones planetarias con sondas espaciales. Que fueron capaces de medir la temperatura en Venus. Junto con las sondas soviéticas. Sondas de decenso soviéticas que entraron a Venus y descendieron. Se cosieron en unos pocos minutos. Pero lograron mandar datos útiles a la Tierra. Y en Marte, en este caso fue cuando llegó la primera sonda espacial norteamericana. Que sobrevoló Marte. Tomó algunas fotografías. Pero no muy buenas fotografías porque había... Estaba medio cubierto por lo que parecía ser una tormenta de arena. Y él explicó... Seguro que esto podría estar provocando una disminución todavía más notada en las temperaturas de la superficie de Marte. Cuando se verificaban los datos, se encontró que efectivamente la temperatura de Marte es extremadamente más baja. Y esa cobertura por polvo a nivel estratosférico provoca todavía decencios mayores a nivel global. Entonces, el clima global de los planetas, de los mundos, puede afectarse por diferentes fenómenos. Fenómenos físicos y fisicoquímicos explicables por medio de las leyes de la física, la química y la fisicoquímica. Si podemos conocer las condiciones en las cuales se encuentran otros mundos y quizá estimar la posibilidad de que haya vida. Alguna forma de vida, tendríamos que comenzar por decir qué es vida y hemos estado en eso por más de cinco semanas. Para entonces pensar dónde podemos buscarla más allá de la Tierra. Vida extraterrestre más allá de la Tierra. Bueno, he estado mencionando a la NASA, he estado mencionando las investigaciones en Marte. Y por fin puedo mostrarles lo que la NASA oculta debajo sobre la vida tarde. En 1976, la NASA no apunta nada. la NASA no se tarda en publicar porque se hace un trabajo científico, el trabajo científico tarda en entenderse, en interpretarse y por lo tanto en compartirse de manera pública. En 1976, la NASA no apunta nada. En 1976, que voy a escribir en rojo, que vamos a ver el planetario. Finalmente las naves de 15, 1 y 2 descendieron en Marte, enviadas junto con una sonda orbital. O sea, eran naves dobles, llevaban una sonda orbital, que tenía 20 instrumentos con los cuales tratar de averiguar qué había en Marte a nivel global, orbitándolo. Y dos sondas de descenso, dos robots, pero no móviles, eran dos robots de descenso, llegaban y ahí se quedaban. Tenían cámaras, un poquito cámaras telescópicas, de O, y tenían también un brazo robótico. Para tomar muestras del suelo marciano y someterlo a pruebas químicas y bioquímicas. Identificar la composición del suelo marciano. Y con las pruebas bioquímicas poder determinar si había un idea en Marte. Llevar cuatro laboratorios, uno debe ser bioquímico. En términos sencillos, este pequeño laboratorio químico lo que decía era, tomaba la muestra del suelo marciano, lo ponía en el laboratorio, le agregaba un poco de agua, un poco de azúcar, lo calentaba, y buscaba evidencia de la oxidación de los azúcares. Los azúcares son C, N, H, 2, N, O, N. ¿Sí? C, 6, H, 2, 0, 6, glucosa, o fructosa, cualquier exosa. Ok. Más, o dos, ¿qué sucede? La reacción de él puede ser irreversible, al revés de allá vamos a dos índices. Pero en la oxidación lo que obtenemos es CO2 y agua. El CO2 es un gas. El agua, de hecho, se obtiene en forma de vapor. Y entonces ambos se eliminan. Y pueden ser detectados con, por ejemplo, con espectrofotómetros o con espectrómetros. Efectivamente, el aparato, la sonda robótica llevaba un... No, de hecho, llevaba dos. Llevaba un para la rotura hidroquímica. Ah. Calienta un poquito el agua. Me pone agua para que sea más fácil la reacción. Y finalmente, el... Las dos naves robóticas detectaban la emisión directa del dragón. Respiración. Había bacterias marcianas respirando, oxidando el azúcar. Tenemos que verificar que los resultados sean ciertos. Para eso hacemos controles y reproducimos los experimentos. En Houston, en el centro Johnson, hay unos laboratorios que se establecieron desde las misiones a polo para estudiarlos en las muestras de mágases. Son laboratorios de geoquímica. Geoquímica terrestre, geoquímica lunar, geoquímica planetaria. Y se estudian también modelos de suelos de otros mundos, de acuerdo a cómo nos interpretamos su composición, con base en la observación que tenemos usando espectrómetros a distancia. Ponemos un espectrómetro en un telescopio, recibimos la luta, descomponemos y vemos los elementos típicos que hay, sean galaxias, estrellas, nebulosas, planetas, asteroides y cometadores. Entonces podemos, sabiendo la composición química de algo, pues hacer algo sintético, vamos al laboratorio, tomamos lo reactivo, lo mezclamos y tenemos un planeta sintético, un asteroide sintético, un suelo marciano sintético. Eso fue lo que hicieron, tomaron un suelo marciano sintético, lo esterilizaron, para estar seguros de que no tenía bacterias que respiraran y cocidaran azúcares, lo pusieron en un laboratorio igual a la que estaba en Marte, pero estaba en Houston, le agregaron agua, azúcar, lo calentaron y midió y oxido de carbono. Al revisar los resultados encontró que el suelo marciano contiene diversos compuestos minerales de hierro, algunos de los cuales son capaces de oxidar azúcares. Entonces, recordemos que la cadena respiratoria mitocondrial tiene ferroproteínas, además de que tiene proteínas con cobre, etc. Entonces es natural pensar que compuestos minerales que tengan hierro podrían tener la capacidad de oxidar azúcares, sin que se indique que hay seres vivos respirando. Una vez estudiados estos resultados de esta manera, en una de las revistas de mayor circulación periodística en los Estados Unidos, generales, no recuerdo si fue en Newsweek o una similar, le pidió a uno de los investigadores que escribía una nota corta, 200 palabras, sobre los resultados de los equipos de Marte, respecto a la pregunta, ¿hay vida en Marte? y él escribió la pregunta a la pregunta a la pregunta de Marte, compás en los resultados de las vikings, escribió, 200 veces Navarino, no, no, tira, 100 veces, para que sean 200 palabras, 100 veces, como si fuera castigo de primario, eso es totalmente, porque por ti queda algo, no, en silencio decimos eso cuando los resultados son no concluyentes, hay tres tipos de resultados en cualquier investigación científica, uno hace una observación, da una explicación posible de eso que están observando, propone un modelo experimental para poner a prueba y verificar o no la hipótesis, y hay tres resultados positivos. ¿Es correcta mi hipótesis? ¿Soy feliz? ¿Es incorrecta mi hipótesis? ¿Salió un resultado opuesto? ¿O salió algo que no entienden? Ojo, siempre hay resultados, siempre, recuerden que como, por ahí luego mencionan algunos grupos de laboratorio, la única manera que ustedes pueden poner en su reporte, resultados, no hubo resultados es que no hayan trabajado, siempre que se trabaja en cintia, siempre se obtiene resultados, de uno de esos tres tipos, o son los que esperábamos, o son los distintos a los que esperábamos, pero opuestos a lo que esperábamos, quizás, o de alguna manera opuestos, no necesariamente 180 grados de diferencia, pero sí muy distintos, y comprensibles, esperables, explicables, y esos resultados, no podemos explicar, a los que llamamos, no, concluyentes. ¿Hay vida más allá de la Tierra? Pues al menos, ahora hay astronotas en la estación espacial, bueno, ¿hay vida más allá de la Tierra? ¿Hay vida extraterrestre no originaria de la Tierra? Hay muchos proponentes que dicen que sí, tiene que haber, tiene que, es una orden, mencioné que, cuando ocultamos un telescopio a donde sea, perfectamos, gracias a Newton, y a Kirchhoff, y a Joseph von Feubert, que fueron los descubridores del espectro, y de la espectroscopía, descubrimos, que hay, hidrógeno por todos lados, por no dejar, lo mismo es el hilo, de hecho el hilo se descubrió en el sol, antes de que descubriese una tierra, hay, carbono, hay, nitrógeno, hay, oxígeno, y esos elementos, ¿cómo los llaman? Los chones, porque no me lo escriben como CHON, o si yo le digo los chones, ¿bien? En orden, del número atónico sería hidrógeno, para no, nitrógeno y oxígeno, quizá por ese ego, humano, ese antropocentrismo, bueno, es un carbono, carbono, porque somos seres de carbono, estamos estructurados principalmente por carbono, que es el único átomo capaz de hacer esto, es el único átomo capaz de hacer esto, es el único átomo que puede hacer eso de esa manera, además combinado con estos de acá, hay otro elemento químico que se parece al carbono, en la tabla periódica están, en la tabla periódica están el nitrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, ¿qué hago para seguir? el flúor, ¿no? ¿acá cuál está? abajo del flúor está el cloro, veneno, veneno oscuro, abajo del oxígeno, el diablo, sufre, o el azúcar, o el diablo, abajo del nitrógeno, fósforo, abajo del carbono, silicio, fíjense lo interesante, tres de los cuatro elementos de importancia biológica se encuentran juntos, y vamos a poner los verdes, porque dicen que el verde es bien, no es cierto, la vida se debe a estos dos colores, rojo y azul, de la que dependen las seres verdes, y no hablo de los marcianitos, estos tres elementos que están aquí, están cerca de la tabla periodista, ¿qué más tienen en común? ¿qué más tienen en común? propiedades físicas o químicas, 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 no son metales, los metales están por acá en la tabla periodista, son importantes porque por ejemplo siguen para utilizar esto, y entonces da lugar a la posibilidad de existencia de un metabolismo, que es la transformación energética de la materia, y de existencia. Estos tres elementos tienen una fácil tendencia a cambiar su configuración electrónica de S y P a diferentes combinaciones híbridas de S P digamos de N S P2 S P3 lo que hace que su estructura pueda variar y esa variabilidad estructural hace que esto que en realidad no se vea así, lo pintamos así en el pizarrón, en fórmulas de luz por ejemplo, en fórmulas de la valencia, pero en realidad ¿qué forma tiene eso? Esto, si fueran cinco carbonos, en realidad lo veríamos más o menos de esta manera, uno, tres, cuatro, cinco, o así, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya no pasa, es que no es un dos irónimos, no estoy diciendo para el cirólogo, lo pongan así, ahí están cinco carbonos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno en el centro y cuatro en el centro, la estructura puede variar y puede formar cadenas muy largas, el nitrógeno lo más que da son dos, el oxígeno lo más que da son dos, cerca del carbono ¿quién más está? por ejemplo, el oxígeno ¿para qué se usa? como oxidante para esto, de hecho podemos usar, no, nosotros no, pero hay seres vivos que usan este como oxidante, el azufre, por eso luego huele a huevo podrido, a azufre, este también se puede usar en lugar de este y puede la H2S ácido sulfílico o huevo podrido las bacterias suforosas es lo que hacen ¿bien? ¿esto entonces qué? bueno, ok, entonces como que el azufre no sirve para esto pero si sirve para esto el fósforo el fósforo también sirve para estructurar la moneda energética en los seres vivos ¿cuál? la TPE la tenemos tri-fosfato tres fósforos bueno, o sea, estos son vamos a decir que estos dos de aquí son metabólicos oxidantes este de acá es este energía es la forma de energía ¿qué nos lleva para la estructura para darle forma o cuerpo al ser vivo? ¿eh? el silicio el silicio de hecho ¿encontramos silicio en organismos? claro ¿en cuáles? la diatomea sí, pero ¿adentro? ¿eh? ¿adentro? afuera sí pero vamos a ver las diatomeas en las carreteras lo usamos para poder manejar no se huelen en la noche y no matarse no ves la carretera de repente la pierdes tenías en la barranca ¿bien? entonces es importante para la vida humana ¿sí? y es importante para las diatomeas si no se mueren si no tienen pero el silicio en la década de los ochentas del siglo pasado sí, soy un ente del siglo pasado se hicieron experimentos para tratar de lograr esto lo más que se lograron fueron polímeros de dos unidades de silicio no se puede formar unidades poliméricas de más grandes y se probaron cuántas condiciones físicas y químicas se imaginaban los investigadores altas presiones bajas presiones altas temperaturas bajas temperaturas altas presiones y bajas temperaturas altas presiones y altas temperaturas bajas presiones y bajas temperaturas bajas presiones todas las combinaciones que imaginé y no pasamos de eso porque existía la hipótesis de que así como el carbono puede formar polímeros el silicio al ser pariente cercano de carbono debería poder formar polímeros equivalentes no dejen de pensar en organismos de silicio en Venus dejen de pensar en organismos de silicio en Urano no bueno a lo mejor de una novela de sin selección y das a Robert Forward y en lugar de que sea vida en una serie de Nurtrop será vida de Cristo entonces te bota a cada vez le haces click crash y se acabó la novela entonces no tiene que olvidarlo entonces finalmente al menos vida basada en la química que conocemos y la cual es la misma no importa para dónde apunta en su telescopio al menos en cuanto a la composición elemental no podemos más que pensar en estos carbonos para la estructura con otros átomos adicionales que le podrán dar propiedades útiles en condiciones específicas bien eso en cuanto a composición elemental pero finalmente los elementos químicos son los no hacen vida aún mezclados ustedes tranquilamente hoy pueden ir a su casa tomar una cacerola echar un poco de polvo de gis que es calcio y agregarle un poco de carbón de la nace de la tía para las pesadillas hoy en la mañana le pueden agregar que será agua para que tenga oxígeno e hidrógeno y como las brujas caldujas se pueden mover así y van a hacer unos brazos así como van por hacer mamás dolores nada más pero de esa mezcla lo digo que tendrán será una aburrida mezcla de algo porque es muy poco probable que salga algo caminando de la casa si ven algo corran y cuéntale aquí más aunque antes la tengas ¿bien? por ejemplo a tu psicólogo y ya dejen de fumarse sus calcetines entonces punto interesante es ¿qué sigue? si no son los elementos químicos ¿qué más? ¿en qué debemos pensar? los elementos químicos están les digo para donde apuntan sus telescopios van a encontrar en qué había que pensar necesitamos un metabolismo y esto el más simple sí puede ser le llamamos el bald face en una fase de equidad la glucólisis glucólisis ¿dónde sucede la glucólisis? es el metabolismo más simple que hay en la vida glucólisis glucólisis o glucólisis ¿qué haces? ¿dónde sucede? no precisamente es de ahí donde no sucede ¿dónde? en el citoplasma vamos a decir en el plasma celular plasma celular pueden ser bacterias y algunos dicen no, las bacterias son células la teoría celular dice que todos los alimentos están basados en células desde los más simples desde las bacterias están aunque se diga ¿en qué? a celular es en el plasma celular y eso funciona la glucosa más entra entra a ese compartimento llamado célula que está aquí adentro que sería la célula más que más ATP perdón ATP y va a dar que glucosa 6 postato más ADP y le hemos ido ¿bien? finalmente se obtienen dos ATP ¿dónde sucedió? en una mezcla realmente con cierta organización pero una mezcla lo podemos reproducir en un matraz sin mayor sin mucho problema pero requerimos ¿qué? donde se ceda necesitamos un recipiente puede ser un matraz o puede ser una vesícula lipídica o una bolsica de algo donde deberemos buscar seres vivos más allá de la Tierra ¿alguien día profesor? si sacó usted lo de en medio las biomoléculas faltan las biomoléculas ¿cuáles son las biomoléculas? hay en bioquímica calificamos ¿cuántas familias de biomoléculas? ¿cuántas grandes familias de biomoléculas? ¿cuatro? ¿cuáles son? carbohidratos proteínas grasitas carbohidratos luego carbohidratos carbohidratos o glúcidos también lípidos grasas o lípidos proteínas o prótidos glúcidos lípidos prótidos y estúpidos alzómatos perdón es cuando encuentras bien ¿cuál es la cuarta? ácido núcleo a su vez están formados ¿por qué? no por subunidades pequeñitas en el caso de los ácido núcleo tenemos bases púricas y milíricas en el caso de las proteínas n alfa 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 hay algunas bacterias que tienen no alfa minuáceos bueno sí alfa minuáceos pero ¿qué son l? me estaba llogando hay algunos que tienen alfa aminoáceos que son d ¿qué significa la biblia l? que tienen estructuras químicas que si podemos hacer la frente se ven como pero se debe a la capacidad estructural del carbono yo puedo poner fíjense puedo poner acá a b c y d ¿bien? ¿qué pasa si pongo yo es lo mismo? ¿es lo mismo? a b c y b a ver tomen sus dedos ya tomen mis dedos no así no vamos a hacer una actividad como el niño de kinder aplauso de kinder no ese no ese no fue de kinder ese fue de primaria este ¿qué es lo que hacen los niños en la primaria y en el kinder? muy chile no se pitan las manos ¿qué es lo que hacen los niños en la universidad? se pitan el acordeo en la mano ven no cambian este tomen tres dedos de la mano que ustedes quieran y con la otra mano tomen una bruma y escriban las letras a en el medio b en el índice y c en el pulgar d sería la muñeca entonces a es el medio b es el índice y c es el pulgar ¿ya? ahora háganlo en la otra mano a es el índice b es el medio y c es el pulgar a índice a es el índice b medio c pulgar diríamos que va en el sentido opuesto a las maneras del reloj como lo están viendo ustedes a b c en la mano derecha en mi mano derecha por ejemplo en mi mano izquierda estaría a en el índice b en el medio c en el pulgar ¿cómo va? ¿en qué orden van las letras? en el sentido de las manecillas del reloj o sea en una mano van en contra de las manecillas del reloj y en la otra mano van en el sentido de las manecillas del reloj alguien va a decir profesor pero mi reloj es digital entonces se no va traten de poner las dos moléculas juntas en la misma posición las letras o los dedos sin tener que mutilarse los dedos ¿sí? a ver ¿qué? ¿qué estás haciendo? bueno esta es la sesión de yoga manual es una asana digital ¿sí? aum no funciona no son dos moléculas distintas son dos moléculas distintas son imágenes en espejo la mano derecha es imagen en espejo de la mano izquierda si tienen cerca de una ventana acérquense a ver el espejo de su mano y van a hacer cuenta que si la ventana estuviera bien venía de otro lado como si estuviera su mano opuesta esto en química ¿cómo lo llamamos? moléculas son isólicas porque tienen la misma fórmula pero su estructura es diferente son entonces isómeros hay algo interesante en el universo decíamos que en todo el universo a donde apunen hay hidrógeno carbono nitrógeno y oxígeno y hay hay luz a veces luz que vemos y a veces luz que no vemos y esa luz puede provocar que esos átomos se junten que reaccionen químicamente y formen enazos químicos por eso es que a donde apuntemos los tres cofios vemos moléculas en el espacio por eso se sintetizan sin que haya algún tipo así el dios es el químico no sé en qué facultad estudió entonces ¿podemos reproducir el general laboratorio? podemos tomar elementos químicos en su forma más simple si podemos formar moléculas y vamos a formar moléculas muy simples de hecho también a donde apunten en el universo van a encontrar con tres cofios van a encontrar estas tres moléculas abundantes agua metano y amoníaco y ¿qué es lo que hay ahí? los cuatro elementos biológicos eso ya desde principios del siglo XX Alexander Pali y H.J.B.S. Haldane se dieron cuenta de eso y suponieron que de alguna manera estas cosas mezclándose más bien para acá podría formar todo esto de aquí las biomoléculas entonces son Opal y Haldane y finalmente en la época de los 50 un primer experimento puso a prueba eso fueron Stanley Miller y Harold Yure Harold Yure y el maestro él era el doctor de el doctor doctoral de Stanley Miller y lograron tener principalmente aminoácidos aminoácidos algo interesante fue que se encontraron de los dos L y D casi en proporciones equivalentes 50-50% 50% de D 50% de L y aún apunten del universo si pudiéramos determinar la estructura de esos aminoácidos que podemos encontrar en el espacio las combinaciones serían iguales o muy parecidas quiere decir que de manera en la que no haya seres vivos sino cosas reaccionando solamente por fuentes de energía útil se formarán biomoléculas en proporciones equivalentes cuando hay posibilidad de estructura isomérica no hay una tendencia a más de una forma que de otra y sin embargo en los seres vivos en la Tierra en el 99.9% de los radios que hoy existen los aminoácidos son solamente L solamente en algunas bacterias hay D aminoácidos por qué será el siguiente escalón en la formación de vida es la evolución la evolución prebiológica o ya biológica la cual obedece a las leyes de Darwin ¿cómo se llama? evolución por selección natural es decir la naturaleza en la Tierra la naturaleza en la Tierra detectó provocó que se favorecieran los aminoácidos en los organismos que los aminoácidos de ¿por qué es importante esto? la estructura hay una forma en la cual el metabolismo es más eficiente en los seres vivos usa catalizadores y los catalizadores son las enzimas ¿encima de quién? tú ya mía de todos todos tenemos enzimas las enzimas llevan a cabo reacciones químicas en las cuales deben asociarse a la molécula que van a transformar deben juntarse y necesito una enzima voluntaria a ver entonces es un enzimo voluntario pon a ver pon tu receptor encima y esta es la enzima la molécula que va a ser transformada tiene que embonar así para transformarse saliendo así por ejemplo ¿qué pasa si la molécula es el otro? no porque el dedo pulgar tiene que entrar aquí el dedo medio tiene que entrar acá entonces el dedo pulgar tiene que entrar acá y el dedo medio tiene que entrar es como una especie de twister molecular carbono derecho rojo entonces no funciona la selección natural se dio desde la tierra se dio desde el principio de la formación de los primeros organismos de modo que se seleccionaron los aminoácidos como principales sobrevivientes en la evolución de la vida en la tierra los aminoácidos de muchas gracias por participar vaya con la naturaleza a otro lado ¿bien? es solo una posibilidad ¿cuál sería? que si vamos a encontrar la tendría que estar mayor proporción de mayor proporción probablemente de uno que de otro ¿cuál? el agua en México manejamos con el volante del lado derecho izquierdo en Gran Bretaña y en Australia manejan con el volante del lado derecho en otro lugar en el universo donde la vida utilizar aminoácidos como esto sucede de manera natural en cualquier lugar podríamos encontrar aminoácidos de O.L. ¿cómo podrían identificar a un extraterrestre? si es que efectivamente anda por aquí y está siendo casado por los hombres de negro ¿cómo podrían? se ve igual a ustedes ¿cómo podrían identificar si es o no extraterrestre? si los aminoácidos son de ¿quién sabe? a lo mejor dudas de la salud mental de tu amigo pero si los aminoácidos son de ¿cómo es que me dice amigo de ahora entiendo porque es zurdo ¿cómo es? ok entonces hay principios basados en ciencia con los cuales podríamos estimar dónde podría haber vida la otra es que necesitamos que haya una frontera que limite al metabolismo para que pueda suceder y más un metabolismo basado como mencionábamos en el de los cloroplastos los tilacoides los cloroplastos o las bacterias fotosintéticas y las ya no bacterias porque ese metabolismo sucede en las membranas y no es lo mismo entrar que salir no es lo mismo poner por ejemplo lo voy a hacer aquí no, bueno nada más lo voy a mostrar porque si lo hago lo fastidio han visto las entradas de los camiones ¿no? los proyectos ¿vieron cómo son? y hay aquí a donde se van no lo puedo conectar porque no va a funcionar tiene que haber una topología apropiada para que esto funcione lo mismo sucede en el metabolismo membrana entonces número uno el tipo de elementos químicos no es problema si la vida es basada en materia si la vida está basada en materia no hay problema por donde volteemos hay estos cuatro elementos químicos que son los que hemos probado que funcionan para que hagan cosas grandes y hacen grandes cosas adentro necesitamos que se conviven pero igual se podrían combinar y dispersarse y fundirse y entonces no habría una forma en la cual de ahí surgiera algo caminando o algo que llegara y los saludara y les hablara a menos que sea la película esa de Da Blanc donde sale una masa y aún esa masa está empaquetada en algo cambia su forma pues está empaquetada en algo es difícil pensar en fenómenos vivos que no tengan fronteras por ahí hay un capítulo viejo de la serie de Viajes de Estrellas en uno de los viajes esos de la nave de la Interprise cuya misión era a los no hay de los seres humanos se encuentran unos seres que están formados por sorrenesía está bien para una serie de ciencia ficción de sábado por la mañana pero necesitamos más que la energía ¿qué es lo que necesitamos? cambios de energía cambios de energía ¿y los cambios cuándo suceden? cuando hay diferencias por ejemplo cuando hay mucha fructosa afuera y poca fructosa adentro entonces ¿qué sucede? tiende a entrar cuando hay mucho ATP adentro y poco ATP afuera ¿qué sucede? tiende a salir si las cantidades son iguales no hay no hay energía potencial no hay la posibilidad no hay la potencia para hacer algo no hay vida ¿cuándo se van a morir? cuando alcancen su mínimo nivel de energía entonces hay que poner energías positivas no no sé así o mejor así para que sea más ¿dónde buscamos? ¿dónde buscamos? ¿dónde buscarían? y la otra es todos aquellos que afirman que hay vida que ha llegado vida de otros lugares porque afirman que tienen tecnología avanzada encontraron materiales que no había en la tierra cuando se estrelló la nave espacial en Roswell en México en 1947 después de la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial provocó que los países en conflicto desarrollaran nueva tecnología los alemanes tenían cohetes dirigidos altamente precisos que llegaban a Santos y desde ahí te caían encima no los veías venir no fueron las primeras bombas que lanzaban los alemanes sobre Gran Bretaña las primeras fueron con aviones la batalla de Inglaterra pum 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 pero perdió la batalla con muy buenos pilotos británicos y voluntarios de otros países finalmente se retiran y lo que hace es que lanzan bombas en aviones no tripulados las B1 y si las B1 venían y las B las detectaban por radar los británicos entonces avisaban a las escuadrillas de aviones y los aviones cazaban a las bombas B1 si lograban causar danos pero no tanto como hubieran que yo los alemanes finalmente lanzan las D2 que eran misiles que de entrada viajaban más rápido que el sonido y además caían de arriba nada más oían guas no las veían de ahí solamente los alemanes tenían en el norte norteamericanos ni los británicos ni los soviéticos ni los marinos tenían sus pequeños cohetes misiles para ataques más directos pero no misiles balísticos de esa capacidad es decir durante los conflictos militares se desarrollan nuevas tecnologías se desarrolla la ciencia y se dan nuevas tecnologías traigo aquí algo que ya era muy conocido en la década de los 40's hasta por las amas de casa papel aluminio que el papel de aluminio no es papel es aluminio laminado muy laminado se comienza con bloques que son como de 3 metros de alto o como 70 centímetros de ancho y como de un metro veinte de bueno más de un como 80 centímetros de espesor y un metro veinte de ancho esos son los bloques de aluminio que llegan a las a las laminadoras y van pasando por rodillos que son como bueno se planchan el cabello pero en gran parte de ahí no se intende plancharse el cabello entonces pasa por ahí y cada vez están más junto a los rodillos se va adelgazando la placa de aluminio hasta que llega a este loco esto es una placa de aluminio una lámina de aluminio de un espesor muy muy delgado muy conocido ya en la década de los 40's ya en las tiendas esto era lo que la gente conocía entonces ¿qué pasa cuando lo alugo? ahí se quedó si quiero volver a ponerlo como está entonces me va a costar trabajo mejor voy con un nuevo este este es un material que no existía en el mercado en la década de los 40's del siglo pasado y actualmente se usa hasta para vender galletas ustedes lo conocen muy bien pero ubíquense en 1947 dos años después de terminar la segunda guerra mundial el 14 de octubre hace 5 días se compró un aniversario más de que en 1947 el capitán Charles Chuck Gieber rompió la barrera del sonido en un avión cohete construido por Velaz de Estados Unidos en el desierto de California tenían tiempo experimentando con aviones ya durante la segunda guerra mundial algunos pilotos de combate reportaron que en misiones de combate donde de repente los iban a perseguir los alemanes sobre todo en aviones tipo Mustang para evadir al alemán que te iba a matar hacías una manera en que te clavabas la velocidad cruceria de un Mustang era como de 800 kilómetros por más o menos pero cuando entraba en picada para sacudirse al alemán que venía atrás de él llegaban a velocidades arriba de 1000 kilómetros por hora varios no sobrevivieron otros reportaron que perdían control del avión y que costaba mucho trabajo para recuperar pero alcanzaban velocidades muy altas entonces pensaban oh los ingenieros y los militares quizá podamos hacer aviones que vayan más rápido que eso ya lo saben los alemanes los británicos y los americanos estaban experimentando con aviones a reacción no aviones a propel y de hecho los alemanes fueron los únicos en poder poner durante la guerra mundial aviones a reacción sin propela en combate en el mes de 1106 creo que que por cierto varios Mustang tiraron varios de esos voy a encantar cuando se agarraban entonces desarrollando motores más potentes y de hecho poniéndole un cohete a un avión fue cuando en 1947 finalmente lograron romper la barrera del sonido volando a Mach 2.1 Mach son 1234 kilómetros por hora 1234 kilómetros por hora es muy fácil acordarse la velocidad del sonido en el aire 1234 1234 kilómetros por hora eso es Mach 1 Chuck Jigger rompe la barrera del sonido y lo que los que están en la base en California dicen esto es un récord mundial hay que presumirlo cállate ¿por qué? secreto militar tecnología secreto touch secret for your eyes only ¿por qué? porque ya había terminado la segunda guerra mundial pero había iniciado en 1945 la guerra con los soviéticos y los soviéticos estaban experimentando con aviones cohete para volar una patrón entonces la tecnología militar se mantiene en secreto por seguridad del país que la desarrolló los cohetes B2 los aliados escuchaban por ahí que los alemanes estaban haciendo pero no tenían información precisa a pesar del sistema de espionaje porque los alemanes la materia en secreto entonces la tecnología militar se mantiene en secreto esto fue producto de la tecnología militar y estos que son láminas de polímeros de carbono con aluminio muy delgado capas sobre capas eran originalmente que no lo tenía a veces te caía algo de tecnología militar en el patio de tu casa parece papel de aluminio pero mientras que este lo arrugó y se queda así este lo arrugó y regresa a su forma original extraterrestres no tecnología militar cierto lleva un momento en que se desarrolla nueva tecnología militar superior a esta y esta sacale provecho véndela ya no corremos peligro nuestras vidas si la conoce el enemigo es más véndele galletas al enemigo así lo derrotamos económicamente que fue como finalmente la unión soviética perdió la guerra fría económicamente no a balazos fue a 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 entonces es fácil que la gente que no conoce esto pudiera pensar que viene de otro mundo quien tiene más la pregunta más sencilla hoy en día es quien no tiene teléfonos celulares aquí presentes no que no lo hayas traído sino que no tiene no compras no te interesa como mi suegro no le interesaba tener teléfonos y mi suegro era ingeniero en telecomunicaciones su especialidad era telefonía y se murió nunca tenía un teléfono celular y no fue murió hace 10 años en 2005 yo tuve mi primer teléfono celular en 1992 si era un ladrillo que tenía encima de la mesa se quedaba bien paradito le jalaba la antena tenía una agarrera para la mano para que no se te cayera se te cansaron en el principio una arrastradera me sentía yo como el sargento sanders de programas de la segunda guerra mundial ja que mate al rey 2 ja que mate al rey 2 aquí de radio blanco cambio pregúntale a tu abuelito por ese programa ¿cuándo se indultó? ¿bien? en 1992 salió bueno el teléfono celular fue patentado en la década de los 80 segunda mitad de la década de los 80 para el 92 93 ya estaba en el mercado blanco ¿millonario? no, yo no era millonario bueno, si era millonario todos éramos millonarios por la devaluación todos éramos millonarios si te pagaban en millones igual ibas a comprar tortillas en millones también pedías 12 millones de aguacate 12 millones de aguacate entonces estos son de los que llaman teléfonos inteligentes ¿cuándo salieron al mercado? todavía vivía Steve Jobs presentó el primer iPhone y todavía la primera iPad murió hace 5 años ¿no? ¿sí? no, menos hace 2 años si no presentó por lo menos hasta el iPhone 2 esto cuando salieron los puestos solares inimaginable pensar que ibas a es más México se conecta a internet como país en 1980 entre 85 y 88 en 85 empezaron las negociaciones la UNAM y el TEC de Monterrey como país ya en conjunto se conecta después de 1990 se populariza internet en 1993 94 más o menos mi correo electrónico es de 1995 nivel de Xadón si es del siglo pasado pero si tú querías correo electrónico tenía que ser en computadora en el teléfono no, eran dos cosas distintas entonces pensar en mandar un correo electrónico en 1992 por teléfono era concebible tenías que ser y antes de en 1980 antes de 1975 pensar en que la gente tuviera computadoras era tan absurdo que ni siquiera los empresarios que fabricaban computadoras ni imaginaban y eso fue una revisión para Steve Wozniak y Steve Jobs porque entonces pudieron vender su Apple 1 que no fue un buen negocio el negocio fue con el Apple 2 antes de en el 75 pensar que la gente que tenía una computadora en su casa era de ciencia ficción estamos hablando de hace 40 años la edad de la UAM la UAM es fundada un año antes de que salga la primera computadora que se sonara en el mercado en 1975 no había en la UAM y Zapalapa había dos computadoras una grandota para investigación para CBI una HP 3000 y otra HP 3000 para la rectoría para la administración de la universidad nadie más pensar en computadoras y ahora se quejan porque no tienen RE no tienen vergüenza no tienen opción de la historia si uno se acostumbra y por eso la estoy apareciendo porque no tengo internet incluso todavía en los 70 era muy poca la gente que tenía teléfonos en su casa en México iban a buscar trabajo y este teléfono me pueden dejar el recado en la tienda de la esquina con doña Chonita la que también está hecha con chones imaginen una civilización 100 años atrás tecnológicamente antiguos intenten comunicarse con ellos por correo electrónico por wifi por la Apple One la la app de One la One ahora imaginen que intentemos comunicarnos con una civilización 100 años adelante de la nuestra un poquito más 110 pongamos 115 años 1900 1900 no había aviones los hermanos Ruais duraban hasta 1902 los automóviles principalmente eran a vapor ni siquiera gasolina los trenes eran también a vapor y los barcos motor avicen que es eso el motor Tesla de para los automóviles eléctricos no por cierto había automóviles eléctricos si había automóviles eléctricos ya había automóviles eléctricos radio un elemento químico que todavía no se descubría por los escuros oscurín televisión fue inventada en la década de los 30 entre la década de los 20 y la década de los 30 y empezó a ser operativa hasta la década de los 40 empezó a ser comercial y finalmente se llevó a la gente hasta 1949 en algunos países como Estados Unidos la Bretaña Francia no antes hubo algunas pruebas durante los Juegos Olímpicos de Berlín en el 36 y ahora se quejan porque no tienen televisión digital vamos un poco más atrás 1850 no había teléfonos ya en 1900 había teléfonos en 1850 no había teléfonos comunicación con Europa Abraham Lincoln fue asesinado en 1964 en 1864 en 1864 al final de la guerra se viene norteamericano se enteraron en Europa tres meses después hubo que llevar entre 100 bar ya había telégrafo pero no había telégrafo transatlántico tampoco había telégrafo inalámbrico ¿por qué? porque los descubrimientos de Faraday y Maxwell sobre el electromagnetismo todavía no se desarrollaban completamente hace apenas 150 años hace apenas 150 años hace apenas 150 años ¿dónde buscamos vida más allá de la Tierra? ¿y cómo buscamos vida más allá de la Tierra? podemos que algunos sugieren que sería inútil buscar vida más allá de la Tierra porque cuando estén adelante de nosotros 150 años o estén detrás de nosotros 150 años si están detrás de nuestros 150 años y estamos buscando señales como las de radiocomunicación de telescopios no los tienen y dentro de 150 años a lo mejor ya no los tienen 150 años ya no los tienen no los traje hoy pero luego traigo mi radio de onda corta son piezas de museo si ahorita quieren escuchar la radio de onda corta nada se oyen por ahí todavía quedan algunas emisoras poquitas no sé por hobby de hacer supongo yo el disco todavía es el telégrafo pero por ejemplo por ejemplo estaba leyendo una noticia el día de ayer que varias varios millones de personas en el estado de Nuevo León se quedaron sin televisión porque ya ya pusieron en práctica el apagón analógico si no tienen televisión digital tienen tele ahí se ven como espejo porque no hay señal que puedan captar entonces el problema es dónde buscamos y cómo buscamos ha habido extraterrestres en la tierra civilizaciones antiguas invitamos a este de cuate de los pelos parados ya conmigo suficiente creo este algunos dicen que puede ser el rey Pacal era un astronauta ¿sí saben cuál es Pacal? en el en el templo o que está en la zona arqueológica de Palenque el el rey Pacal está no tengo la imagen pero si pueden dense una vuelta en la semana a la museo de antropología yo podría ir no tengo internet ay cómo duele este no tengo internet ah miren aquí está la tortilla nada más que esta está más rica yo nada más una torta de aquí está una tortilla del espacio ahí sí le pusieron este queso queso americano y no sé no quiero preguntar qué es lo demás no quiero averiguarlo ah les decía de la publicidad de la forma de publicitar el espacio en la década de los 60 también usaron la Snoopy es más el Apolo el Apolo 10 el Apolo la Apolo 10 porque son las naves son las naves incluso las naves espaciales son las naves por eso es la Apolo la Geminita en Mercurio fue llamada llevaba el módulo lunar y el módulo de comando el módulo de comando se llamaba Charlie Brown y el módulo lunar que bajaron a 15 kilómetros de la superficie de la luna la orbitaron y regresaron fue un descenso de prueba antes del Apolo 11 dicen los otros nos quedan o sea 15 kilómetros bajamos bajamos una procursiva larga se llamaba Snoopy entonces Snoopy orbitó la luna aunque en la caricatura llegó a la luna ahí sí llegó a la luna este por aquí tenía yo una imagen que quería mostrar cuando la quiero mostrar no la encuentro este ya ven las figuras de la isla de Pascua que dicen que están conectadas con Stonehenge ¿si lo han visto? es un gigante que atraviesa la tierra bueno hay quienes suponen quienes suponen que estructuras grandes estructuras arquitectónicas del pasado no habrían sido levantadas por nuestros ancestros por estúpidos por estúpidos quienes piensan así realmente la capacidad intelectual humana no ha cambiado en los últimos 300 mil años el tamaño de la bóveda craneal y muy probablemente la capacidad neurológica del sistema nervioso no ha cambiado en el homo sapiens somos tan inteligentes o tan tontos como hace 300 mil años lo que sucede es que el conocimiento lo vamos construyendo y vamos construyendo como decía Newton sobre hombros de gigantes si podemos hacer cosas como orbitar planetas o estrellas es porque alguien hace 300 años descubrió cómo y quizá fue porque antes bueno esto ya es la fórmula moderna alguien antes descubrió que la gravedad es algo que mueve las cosas y lo mueve igual a todo ese fue Galileo entonces de esa manera hemos ido construyendo el conocimiento poco a poco poco a poco y hemos sido capaces de muchas cosas con aún desde entonces con esa capacidad intelectual y esa curiosidad la diferencia es cómo encaminamos esa curiosidad nos dejamos ir por la fantasía o la discutimos intencional y racionalmente y vamos a pasar rápidamente al debate y y y y y y y y y Gracias.